¿Qué tal? Soy la abogada Erika Jurado. ¿Personas con deportación podrían calificar para la residencia? De eso vamos a estar platicando el día de hoy. Así que no se vaya porque empezamos, empezamos ya. ¿Qué tal, mi gente? Soy la abogada Erika Jurado. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de Hablando de Inmigración. Hoy vamos a platicar de esas personas con deportación que podrían ser elegibles para la residencia, aunque no lo eran antes. De eso vamos a platicar el día de hoy. Oiga, y vamos a estar regalando calendarios una vez más para esas personas. Últimos calendarios que nos quedan para esas personas que participen y me ayuden a compartir este video. Comparte el video y luego póngame en los comentarios. Ya lo compartí, abogado. Abogada, yo quiero mi calendario y va a entrar a la rifa de los calendarios que estamos teniendo cada vez que traemos un video. Y al finalizar del día vamos a estar publicando lo que es la lista de los ganadores aquí por Facebook y también por YouTube. Las personas que nos están viendo desde YouTube también por ahí vamos a estar publicando en nuestra página la lista de los ganadores. Así que no se pierda la oportunidad de participar y póngame que ya compartió el video y póngame también que quiere un calendario. Se vale que me lo ponga más de una vez para que tenga más oportunidades de ganar. Si me está viendo por primera vez desde YouTube, soy abogada de inmigración, no se quede sin saber de lo último noticias de inmigración. Pícale al botón de suscribirse y también a la campanita de notificaciones para que no se le pase ningún video. Y este video está siendo traído para ustedes por la Casa de Huéspedes Nuevo Amanecer. Si usted está saliendo a su cita en Ciudad Juárez y quiere un lugar confiable y seguro a donde llegar, no dude en llamarles a Casa de Huéspedes Nuevo Amanecer. Dígales que yo los recomendé, también los puede buscar en Facebook como Casa de Huéspedes Nuevo Amanecer y seguirlos para que siempre esté al tanto de toda la información que tiene que ver con su viaje a Ciudad Juárez. Y aún si le falta mucho para su cita, es importante que vaya haciendo planes sobre cómo le va a hacer ahora que se vaya a su entrevista consular Casa de Huéspedes Nuevo Amanecer. Bueno, personas podrían calificar para la residencia. ¿Cómo así, abogado? Personas con deportación, ¿a poco así le van a dar la residencia nada más a los que tienen deportación? Bueno, le voy a decir quién podría calificar. La semana pasada les traje información sobre un caso que decidió la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. El caso se llama Nis Chávez y ese caso extiende la interpretación de lo que es el caso de Pereira, la interpretación de lo que es notificación que había ya traído el caso de Pereira el año antepasado. Y habían quedado muchas dudas, muchas cortes no sabían cómo interpretar el caso de Pereira. Ahora le voy a explicar este caso que decidió la Suprema Corte le va a ayudar a muchas personas que tienen deportaciones y le voy a decir qué tipo de deportaciones, porque este caso indicó que una notificación de comparecencia que sea defectuosa, que no contenga fecha, que no contenga hora o que no contenga los cargos en contra del individuo. Esto no sirve para parar el reloj en un proceso de deportación, no va a servir para detener el reloj. El caso de Pereira decía también lo mismo, pero no quedaba muy claro con la decisión de Pereira, que también había decidido la Suprema Corte de Justicia, si una notificación subsecuente que sí era buena, que sí contenía lugar, hora y cargos en contra de la persona, curaba la notificación inicial defectuosa, no había quedado muy claro con la decisión de Pereira y viene de nuevo la Suprema Corte al ataque y dejó ahora sí en claro con la decisión de Miss Chávez, la que se dio la semana pasada, dejó claro en que aunque haya una notificación subsecuente que traiga fecha y que traiga hora, digamos que se la hayan enviado un mes después, esa notificación consiguiente o después de la primera notificación defectuosa no cura la notificación inicial. Esto le va a ayudar a muchas personas con esta situación de detener el reloj. Pero va a decir usted, ¿qué es eso de detener el reloj, abogado? Yo no entiendo. Y sí, la verdad es que detener el reloj es un concepto muy técnico que la amarillonia de las personas que no son abogados de inmigración no entiende. Detener el reloj significa que al momento de que se inicie correctamente o formalmente un proceso de deportación en contra de una persona, se detiene el reloj de la presencia física requerida para que la persona pueda ser elegible para la famosa ley de los 10 años, que no existe la ley de los 10 años, ese es un término común que se le pone, realmente se le llama cancelación de deportación. Estos 10 años son requeridos para poder demostrar que la persona está arraigada aquí a los Estados Unidos, que está bien anclada aquí a los Estados Unidos, que tiene hijos, ciudadanos o residentes, o tiene padres, residentes o ciudadanos, o tiene cónyuges, residentes o ciudadanos, y a través de uno de esos familiares quiere decir que está bien anclado aquí y que no sería justo que lo deportaran y solicita al juez la residencia permanente a través del proceso de cancelación de deportación. Detener el reloj significa que si la persona es detenida y es puesta formalmente en proceso de deportación cuando tiene 9 años dentro de Estados Unidos de presencia física, el reloj se detiene y ya no sigue acumulando presencia física para poder calificar para la cancelación de deportación. Así que se queda sin la oportunidad de poder solicitar lo que es la cancelación de deportación y se queda sin la oportunidad de poder pedir la residencia, ¿sí? No importa que tuviera, no sé, 9 años con 11 meses, si se quedó a un mes de poder cumplir esos 10 años, pues ya se quedó sin suerte porque no le darían la oportunidad de solicitar la residencia a través de la cancelación de deportación. Esta decisión, también otra manera de detener el reloj y que no es parte de esta decisión, es cuando se comete un cierto tipo de delito, por lo regular delitos del orden moral o delitos graves, cuando se convierte un delito así grave también se puede detener el reloj para dejar de acumular, aunque no pongan a la persona en proceso de deportación, se detiene el reloj cuando comete un delito grave la persona y deja de acumular presencia física para poder calificar para la cancelación de deportación o la famosa ley de los 10 años. Ahora, ¿a quién va a ayudar esta decisión? Y aquí tengo mi acordeón, mi gente, porque no quiero que se me pase nada, no quiero que olvidar algo que sea importante. Usted va a decir, ¿a quién va a ayudar esta decisión, abogada? ¿A quién le va a ayudar a que pueda calificar para la residencia que a lo mejor antes no era elegible? Bueno, a la gente que está en proceso de deportación y que cuando lo pusieron en proceso de deportación aún no tenía 10 años. ¿Qué puede hacer si usted está en esa situación? Usted tiene que sacar una cita con el abogado que lo está representando, el abogado de deportación, y decirle, señor abogado, tenemos que sentarnos a revisar mi notificación de comparecencia para ver si es una notificación válida o si es una de esas notificaciones defectuosas de las que habla el caso de Nis Chávez, porque si no fue una de esas notificaciones que contenía fecha y hora o cargos, entonces podría ser una notificación defectuosa y podría no haberse detenido el reloj. Y usted a lo mejor ahora sí califica para la cancelación de deportación, porque si usted alega que no se ha detenido el reloj, entonces usted ha continuado la acumulación de los 10 años para la presencia física, para la cancelación de deportación. Y la residencia a lo mejor ya hasta se pasa los 10 años, aunque en su momento cuando lo metieron en proceso de deportación no se pasaba. ¿Quién más? Y le agregué esta a mano porque estaba muy, no sé si se ve aquí, a ver si se ve. No se ve, no se puede ver por la luz. Le agregué a mano porque dije, no estoy muy segura si quiero decirle a la gente que tiene deportación en cualquier momento que ya haya sido deportada. No quiero, no sé si decirles que también, también les voy a decir por qué, porque no hay peor argumento que el que no se hace. Si usted ha sido deportado en algún momento y se encuentra en los Estados Unidos, porque a lo mejor no se fue o porque a lo mejor por cualquier motivo se encuentra dentro de los Estados Unidos, vale la pena, aunque para usted no es precisamente el grupo de personas de las que hablaba esta decisión, vale la pena que vaya a consultar con un abogado de deportación para que vea, a ver si hay una manera de modificar la resolución de su caso basado en esta decisión o de hacer algún tipo de argumento de que su notificación inicial no era una notificación válida, era una notificación defectuosa basado en el caso de Nis Chávez. No es precisamente el meollo del asunto que decidió el caso de Nis Chávez, pero podría dar pie esa decisión también a curar o a tratar de modificar la resolución de casos que ya se cerraron, sí, casos que ya se ordenó la deportación, si se descubre que la notificación original era una notificación defectuosa. Así que si usted tiene deportación en cualquier momento que se le hayan dado, vale la pena ir a consultar, pero no nada más a cualquier abogado, le voy a decir que abogados que se especialicen en deportación, no todos los casos, no todos los abogados hacemos casos de deportación, hay abogados que nos dedicamos como yo a los casos familiares, peticiones familiares, visas SU y visas de violencia doméstica bajo vagua, y hay abogados que se dedican casi casi nada más a la ley de deportación y son los abogados que usted quiere consultar, que son los que están más empapados de lo que está sucediendo en las cortes de deportación. ¿A quién más va a ayudar o puede ayudar gente con deportación en ausencia? ¿Y por qué es esto? Muchas personas que entraron, sobre todo gente de Centroamérica, que entraron y las detuvieron y luego las soltaron con una notificación de comparecencia en blanco que no traía ni fecha y ni hora, luego los sueltan, los dejan ir, luego les mandan ahí al mes, dos, tres meses o a lo mejor al año, una notificación subsecuente que ya contenía toda esa información, pero se la mandan a otra dirección o a lo mejor no le llegó a tiempo a la persona y le ordenaron la deportación en ausencia. Estas personas que tienen deportación en ausencia también deben de consultar con un abogado de deportación para ver si el caso de Nis Chávez le sirve para reabrir ese caso de deportación en ausencia y argumentar que el reloj jamás se detuvo y que a usted ahora califica para la cancelación de deportación porque ya tiene 10 años y a lo mejor tiene ya hasta hijos aquí en los Estados Unidos. Así que si usted tiene una deportación en ausencia, yo le voy a pedir que también vaya a ver a un abogado de deportación para que le revise esa notificación de comparecencia original y ver si era defectuosa para que usted alegue que esa orden de deportación en ausencia es inválida porque la notificación primero que nada era inválida y que usted no ha detenido el tiempo, el reloj y que usted a lo mejor ahora es elegible para lo que es la residencia a través de la cancelación de deportación. Bueno, gente con deportaciones que están apelando sus casos al Board of Immigration Appeals o Buró de Apelaciones de Inmigración que a lo mejor sus abogados preservaron la pregunta de ley en cuanto a Pereira, esas personas ahora pueden solicitar a través de un Motion to Remand o un escrito para regresar el caso a la Corte Inferior, a la Corte de Inmigración para que les reabran el caso y les consideren ahora un remedio en contra de la deportación adicional que es la cancelación de deportación. Gente que a lo mejor habían dicho, no, pues te agarramos cuando tenías nueve años aquí en los Estados Unidos y no le dieron una buena notificación de comparecencia. A lo mejor esa gente ya califica ahora para lo que es la cancelación de deportación porque el reloj no se detuvo porque esa notificación original era defectuosa. ¿Qué ganaría si usted puede hacer el argumento válido, su abogado puede hacerle el argumento válido de que esa notificación original era defectuosa? ¿Qué ganaría si el reloj no se hubiese detenido y que ahora pudiera calificar para la residencia a través de la cancelación de deportación? Son excelentes noticias para un gran número de personas. Muchas de estas personas son gente de Centroamérica que les daban esa notificación de comparecencia inválida al iniciar nada más por taparle el ojo al macho y por tramitarlos o procesarlos rápido y que luego les mandaban la siguiente notificación no válida o a lo mejor ya no lo notificaban correctamente y les giraban órdenes de deportación en ausencia. Pero bueno, muchas más personas también podrían calificar. Muchas personas que no recibieron una notificación inicial válida o a lo mejor no le pusieron ni a dónde iba a ir, ni cuándo iba a ir, ni en qué fecha, nada. Bueno, esa gente calificaría. Y si usted no está seguro si califica o no, consulte con un abogado de deportación y el abogado de deportación le puede investigar su notificación de comparecencia y decirle si es que usted es elegible. Es seguro que le van a dar la residencia si es que usted reabre el caso y reclama su residencia a través de la cancelación de deportación. Nada es seguro, mi gente. Es un proceso difícil. Es un proceso que no otorga muchas residencias, pero en ocasiones cuando la persona tiene un buen caso, podría no solamente evitar ser reportada, sino podría ganar también la residencia en proceso de deportación. Bueno, pues ahí está, mi gente. Ojalá esta información le sea de utilidad a bastantes personas y hay mucha gente que no nos está viendo en vivo, así que yo le voy a pedir que si usted cree que este video le pueda servir a alguien, píquenle al botón de compartir, mándeselo en privado, mándeselo por Facebook, mándeselo por WhatsApp, por Messenger, como usted crea, pero esta información le debe de servir a muchas personas que tienen deportación. A lo mejor les puede abrir la oportunidad de que traten de arreglar su residencia permanente. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas. Dice por acá, a mí me dieron deportación en ausencia y no recibí cita el día que detuvo la migra. Yo solamente les di un número bueno. Carmen, usted es probablemente de este grupo de notificaciones defectuosas. Usted podría tratar de ver si es que es elegible para ahora solicitar la cancelación de deportación a través de los 10 años, a través de que tenga hijos nacidos aquí. Consulte con un abogado de inmigración para que le revisen esa notificación inicial. Tengo un hermano ciudadano americano. ¿Podrá pedirme entrar en 2019 con asilo político para la primera corte? Puede pedirle del mira, pero no va a ser inmediato. No sé de dónde sea usted. Pienso que a lo mejor es de un país que no es México para estar solicitando asilo político. La espera son 12 años entre hermanos de ciudadanos americanos. Saludos desde Bloomington, Illinois. Muchas gracias, Antonio. Muchas, muchos saludos. Y gracias por la gente que nos está pidiendo el calendario. Lo único que tienen que pedir, que hacer, es ponerme que ya compartieron el video y decir que quieren un calendario. Ojalá ya lo compartí, abogada. Quiero un calendario. Y así es como lo vamos a entrar en la rifa. Mi hermana fue deportada. Le dieron orden de deportación. ¿Cuál es la diferencia de deportación voluntaria cuando ellos te agarran y te deportan? Bueno, salida voluntaria no es deportación. Es una salida voluntaria. Le dan la oportunidad a la persona de irse bajo sus propios medios. Y la deportación, que no se da mucho, es por lo regular cuando alguien cometió algún delito o cuando alguien ya tiene muchas violaciones migratorias. Eso es por lo regular la diferencia. Hay muchas otras diferencias, pero es lo más rápido que le puedo decir. Dice por acá, tengo mi residencia, pero me llegó una carta que tengo un caso que tengo que cerrar. No estoy muy segura que tengo que cerrar por ser del país y todavía no lo he cerrado. Si se trata de un caso penal, yo le diría que no salga del país hasta que usted arregle ese caso, porque puede tener problemas al momento de regresar. Dice, yo era menor de edad cuando me detuvieron en Texas. Me dieron cita para una cita, pero nunca fui en el 2006. Bueno, pues a lo mejor podría ser elegible para algún remedio migratorio bajo este nuevo precedente legal. Nada más que tiene que asegurarse que esa notificación inicial haya sido defectuosa. Me dice residente, soy mexicana. Mi hijo le quitaron su visa en el aeropuerto de Las Vegas. Firmó, fue deportada y le dio un castigo por cinco años. ¿Le puedo arreglar papeles en un futuro? Probablemente sí, sobre todo si su hijo no se ha regresado. Si su hijo permanece en México o en su país, probablemente sí lo puede hacer. Estuve tenido en inmigración por tres semanas y el juez me dejó salir aquí en Estados Unidos, pero cerró mi caso. ¿Usted cree que se puede hacer algo? ¿Mi esposa es ciudadana? Bueno, a lo mejor usted podría hacer el proceso consular y solicitar el perdón provisional, si es que es elegible, y luego ya solicitar al final la salida voluntaria, que le reabran el caso y luego salida voluntaria para que pueda ir a la entrevista consular a su país. No sé cómo haya entrado, pienso que entró sin documentos. Hay que hacerlo, si va a hacer trámite con su esposa, hay que hacerlo antes de que ese caso llegue a ser reabierto, porque luego ya no le darían la oportunidad de solicitar el perdón provisional. Dice, fui deportado, estoy casado con ciudadana, puedo arreglar, nunca fui a corte. Bueno, tal vez usted tiene la orden de deportación en ausencia y también tiene un castigo adicional por no haber comparecido a la corte, así que yo le diría que hable con un abogado de deportación para que le revise esa orden inicial o esa notificación inicial de comparecencia, a ver si es válida o no es válida, ¿verdad? Igual y no es válida y se puede pelear el caso. Una cita, abogada. Claro que sí, ahí está saliendo el número en pantalla. Para la gente que nos está pidiendo cita, estamos en Kansas City, pero tenemos casos en toda la nación, en toda Latinoamérica tenemos casos. 8, 5, 5, 9, 10, 80 y 2, 44 para hacer una cita conmigo o con la otra abogada aquí en la oficina. Nos dividimos los casos, así que algunos casos los maneja ella, algunos casos yo, pero ahí le explica mi asistente, 8, 5, 5, 9, 10, 82, 44. ¿Cuánta gente compartió el video? ¿Cuánta gente me ayudó ya a compartir? Póngame que ya lo compartió aquí y entre en la rifa de los calendarios. Los últimos que nos quedan ya de este año, ayúdeme a informar. Dice, ¿qué pasó con el caso de Pereira, mi cita, cuando salí de la detención? Me dieron ir a ver un juez, pero no tenía dirección en la corte. Bueno, pues ya estamos hablando, Leonel, se perdió el video desde un principio. Regrésenle al video desde un principio, ahorita que se termine y vea lo que estoy explicando. A mí se me hace que le tenemos buenas noticias a usted. Se me hace que este video, así como que se lo hicimos a usted. Bueno, ahorita que termine el video, Leonel, regresense en el video y vea lo que estoy platicando, porque se me hace que este video es precisamente para usted. Necesito, dice, necesito su servicio, necesito de ayuda. Claro que sí, Anaí, estamos aquí disponibles y dispuestos. Ahí, 855-910-8244. El caso de PIP fue negado por tener deportación desde el 89. ¿Cree que se podría reabrir el caso de deportación? Hay una NTA defectuosa. Mire, a pesar de que no era el asunto en lo que usted está hablando de reabrir casos, solamente hablaba para lo que era detener el reloj, muchos abogados están diciendo que cuando hubo una notificación defectuosa se van a intentar, muchos abogados van a intentar hacer el argumento y tratar de reabrir esos casos basado en el argumento de que hay una notificación defectuosa y que el reloj jamás se detuvo, que no se había detenido el reloj y a lo mejor usted es elegible para algún beneficio migratorio. ¿Vale la pena intentarlo? Bueno, pues ya son los jueces los que van a decidir, ¿verdad? O si van a querer extender el caso de Nis Chávez y el caso de Pereira hasta que hubiera este tipo de casos, pero pues, ¿por qué no? Hay que intentarlo. Vaya a ver a un abogado de deportación y ya el abogado de deportación le va a dar más información. Dice por acá, Buenos días, si terminan de vacunar aquí en Estados Unidos, ¿podrían dar más rápido la cita en nuestros países? Gracias. Yo pienso que lo que está tardando las citas o lo que tiene lento los procesos consulares es la situación no del país de acá de Estados Unidos, sino del país a donde va. Todo depende de cómo esté la pandemia en ese país, va a ser los controles que están tomando para las citas consulares y para resumir de manera normal los procesos consulares. Yo tengo orden de deportación en junio, tengo la corte, yo salí bajo fianza en febrero del 2020, mi esposa metió la aplicación en I-130 en febrero, pero todavía no me aceptan. Bueno, a lo mejor ahora bajo la administración del presidente Biden, usted podría solicitar que le cierren el proceso de deportación, al menos de manera administrativa, para que usted pueda solicitar el perdón provisional y luego ya cuando se lo prueben y que esté listo para salir, tomar la salida voluntaria e ir a su cita. Pero como no conozco su historial, pues un abogado es el que le puede decir si usted es un buen candidato para lo que es el proceso consular. Dice, estoy en trámite de ajuste de estatus por visa, hoy también quiero hacer la petición a mi esposo, pero mi esposo tuvo un DUI en el 2008 y todo quedó bien. Ah, bueno, la I-929. No creo que haya problema, ¿eh? Digo, un DUI no es un motivo de inadmisibilidad para una petición migratoria, siempre y cuando sea un DUI sencillo, sea un DUI simple. Ser Fab, gracias por su donación al canal de YouTube. La fecha de mi perdón provisional ya pasó. La paralegal dijo que mandó para que sacaran mi file para ser revisado por un sub, pero ¿qué significa gracias? Significa que solicitó un service request o una solicitud de acción para ver qué es lo que está provocando este retraso en su proceso. Dice, mi esposo recibió deportación, pero la cita tenía un nombre diferente, fue a la corte, porque el número A era el mismo, pero nombre diferente. Esa notificación es una notificación defectuosa y a lo mejor se podría reabrir el caso bajo el caso o el precedente de Nis Chávez, no, de Nis Chávez, Nis Chávez, de Nis Chávez, y decir que, bueno, pues esa notificación no era buena y que la resolución de ese caso debe de cancelarse y a lo mejor ahora es elegible para la ley de los 10 años, la cancelación de deportación. Mi esposo es ciudadano y yo metió los papeles para pedirme, pero en ese proceso me dieron deportación. No me fui, pero ahora me mandaron otra cita por el asunto que mi esposo me pidió. Ese es el problema, que si usted tiene una orden de deportación activa, usted cuando vaya a su corte podría tener problemas, aunque bajo los nuevos lineamientos de detención y deportación no es prioridad para deportación, pero yo le diría que tengo un abogado en esa entrevista porque la pueden detener, porque usted ya tiene una orden de deportación ausencial. A lo mejor vale la pena que si ya trae un abogado, el abogado revise a ver si ese caso de deportación se puede reabrir basado en este caso de Nis Chávez, pero sí, no se crea que es cualquier cosa ir a una entrevista para una I-130 cuando ya se tiene una orden de deportación en ausencia. ¿Cuánto está tardando el proceso del perdón? Ya pasó más de un año. Más de un año está tardando el proceso del perdón. Dice, vamos a ver qué más nos dice. Mi hijo es DACA y perdió la vista de un ojo, pero aquí sale muy caro. ¿Puede pedir permiso para ir a México? Sí, puede solicitar un permiso humanitario para ir a solicitar el tratamiento médico fuera de Estados Unidos. Tengo un caso de BIC-SAU desde el 2017. Solo me mandaron a sacar las huellas por hace tres años. ¿Usted cree que mi caso cerró? No, realmente ahorita van en el 2016, así que yo pienso que todavía no le llega el tiempo. Pero si usted trae abogado, es mejor que nada el abogado para que busque información sobre lo que está pasando, porque nosotros los abogados tenemos una línea directa con el Departamento de Inmigración para los casos de BIC-SAU y ustedes como aplicantes no tienen esa línea directa. Es mejor que tenga un abogado. Si no tuvo abogado desde un principio, pues vale la pena que le entregue el caso a un abogado para que un abogado se encargue del resto del proceso y esté mejor asesorada, mejor informada y más informada sobre lo que está pasando con su caso. Si viajo a Estados Unidos sin papeles y ya tengo una petición, igual me deportan. Sí, la pueden deportar de igual manera. Que usted tenga una petición pendiente no significa que ya cuenta con ese beneficio migratorio. Cómo sacar una cita con usted, dice Adriana Orozco. Ahí está saliendo el teléfono en pantalla, Adriana, 855-910-8244 para una cita por Zoom o por teléfono. Usted nos tiene que decir si la quiere por video, utilizamos el Zoom o si la quiere por teléfono. No importa dónde se encuentre, nos podemos ver de igual manera. Tengo un excelente inicio de semana, mi gente. Nos vemos por aquí, si Dios quiere, el miércoles. Cuídense y que Diosito me los bendiga. Cube, Chai, Cube, Chai, Sí,